Música Aprovechando una reciente visita por esta tierra del sur de América y teniendo en cuenta que cada 2 de abril es un día de fuertes sentimientos para los argentinos decidí hacer el programa de este domingo desde la ciudad de Ushuaia capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur donde están nuestras queridas Islas Malvinas Desde aquí recorreremos el mundo como siempre y tendremos algunas experiencias interesantes dentro de este destino austral-argentino de contexto internacional que el mundo entero admira y viene a conocer Y hoy estamos en nuestra querida Argentina Miren, miren como estoy rodeada, que escenario tengo, estamos en Ushuaia Bueno, además de Ushuaia y de poder disfrutarla y llevarte todas las imágenes vamos a recorrer el mundo ¿Te imaginas con qué te voy a sorprender? Bueno, mira, en segundos comienza ese destino Les tengo reservadas algunas sorpresas turísticas para vivir como si estuvieran aquí en este fantástico destino fueguino Pero quiero hacer un viaje imaginario llevándolos de la zona más austral de América a la región más boreal del norte del mismo continente para descubrir la ciudad de Vancouver en Canadá Estamos en la zona del puerto Yo voy viendo el tipo de edificación de Vancouver Me dijeron que en la ciudad viven unas 600.000 personas Pero también en las colinas puedo ver mucha edificación inclusive edificios altos En conjunto viven aproximadamente 2.300.000 personas Una ciudad muy bonita, muy pintoresca Allí podemos ver las montañas y el atractivo de la gente que va y viene disfrutando de todo este lugar Vancouver es una ciudad que te deja sin palabras Es imposible que no quedes impresionado con la belleza natural que la rodea Desde sus montañas, la zona costera, los lagos y ríos que fluyen hacia el océano pacífico Todo en Vancouver es magnífico ¿Y por qué el nombre de Vancouver? Vancouver era un almirante Sí Él anduvo acá, fue enviado por la reina Victoria a firmar la paz porque los españoles anduvieron por esta zona también tuvieron una guerra entre los españoles y los ingleses Al final los españoles se rindieron y los ingleses se mandaron al capitán Vancouver para firmar la paz Entonces fue un personaje muy importante en la historia de acá de esta provincia y por eso le pusieron a la ciudad Vancouver Vancouver no solo es belleza natural Es también una ciudad cosmopolita y vibrante llena de vida y cultura La diferente arquitectura se entremezcla en toda la ciudad Se ven muchos edificios de vidrio pero esto que parece que tuviera la forma de un coliseo es la biblioteca pública El centro donde la ciudad es animada y buliciosa con calles llenas de tiendas, restaurantes, bares y mucha movida joven Bueno, para conocer esta ciudad solamente hay que traer buenos zapatos o zapatillas para caminar y caminar porque ustedes no se imaginan cómo cambia la fisonomía del lugar agarrando diferentes calles por ejemplo, esta calle es Water con la esquina de Cambie Vemos que hay una arquitectura completamente diferente muchísimos comercios en este momento es la tardecita y realmente hay mucho movimiento de gente y aquí hay una cosa muy curiosa hay un reloj que funciona a vapor Bueno, estamos en la zona de Gaistón hemos encontrado muchísimos pubs muchísimas confiterías muchísimos restaurantes es la hora del desenchufe es la hora en donde la gente sale a disfrutar de una copa y nosotros lo vamos descubriendo paso a paso La zona portuaria de la ciudad es uno de los puntos de mayor actividad turística por un lado, hay centros de interpretación para conocer todas las posibilidades turísticas que tiene la región tanto desde lo cultural como de aventura, deportes y diversión La ciudad de Vancouver es una muestra condensada de la gran propuesta turística que tiene Canadá en su conjunto ya que aquí hay circuitos para visitar las zonas naturales con sus bosques de arce, árbol oficial del país También otros sitios donde se puede conocer la historia originaria del lugar con los famosos tótems de las tribus locales Aquí nos hemos encontrado con varios tótems con una vista panorámica de lo que es la parte de la ciudad sobre las colinas además de poder divisar toda esta cadena de montañas el puente Lyons y un poquitito más allá un lugar donde se hace una excursión bastante interesante se cruzan puentes colgantes y también se toma una góndola para subir arriba de la montaña cuando ustedes no saben la sensación que se siente el océano pacífico, las montañas, estamos viendo, ya tengo muy cerquita las montañas elevadas bueno, acá hay una leve inclinación, ¡guau! una leve inclinación de las muertes porque estamos llegando a un lugar donde hace una parada bueno, vivimos una escena muy tierna estuvimos allí admirando a los osos grizzly y me contaron que son unos osos huérfanos vimos cómo se daban caricias cómo se revolcaban en ese sector que está justamente preparado para ellos porque inclusive tiene una parte de nieve una pequeña laguna y un entorno de árboles para que ellos puedan retosar una experiencia muy bonita y bueno, ahora vamos a nuevamente tomar la góndola, como le dicen aquí para poder seguir admirando la ciudad de Vancouver allí, siempre, arriba, pegadito a la copa de los árboles luego de pasar una jornada de caminatas recorridas por los bosques y tener las mejores vistas panorámicas de Vancouver es momento de volver a la zona céntrica de la ciudad para visitar otro ícono la famosa torre giratoria de Vancouver 177 metros de altura habrá que recorrer a bordo de un ascensor panorámico para llegar a uno de los puntos más maravillosos de la ciudad el mirador de Vancouver que fue inaugurado por el astronauta Neil Armstrong en 1977 siendo la atracción más visitada desde entonces todo es muy bonito acá pero no podíamos dejar de estar aquí en la torre en el ícono de la ciudad de Vancouver por eso con esta vista maravillosa vamos a cenar vamos a disfrutar del lugar porque Vancouver se lo merece a la hora de buscarles curiosidades que no se ven frecuentemente Vancouver tiene un pintoresco mercado de productos frescos y tradicionales que es el deleite de los visitantes del mundo hemos cruzado el puente Granville para venir a este sector este sector es una isla y le llaman la isla del mercado porque aquí en este gran predio hay un montón de cosas para comprar desde hortalizas, frutas hay bares, hay restaurantes hay tienditas también en algunos lugares hay espectáculos shows que actúan durante un rato y esto nos permite también ver una vista maravillosa tener una vista maravillosa de otro de los puentes y también de esta ciudad la isla está llena de tiendas y este mercado es impresionante miren, yo estoy ahora en el sector del pescado y la verdad que da gusto ver la presentación luego hay lugares en donde se compra frutas quesos, artesanía, miel de todo, todo lo que puedan imaginarse así que está muy bueno venir hacia aquí para conocer el mercado pero también para quedarse a degustar algún plato típico del lugar o quizá no porque aquí hay de todo si esta visita fugaz por este destino los tienta a visitar alguna vez toda la hermosa Canadá tengan en cuenta que esta ciudad de Vancouver será el punto de partida de uno de los complementos más aventureros de un viaje por estas regiones del norte de América ya que desde aquí parten los buques hacia la espléndida Alaska Estamos partiendo del puerto de Vancouver saben que son pocos los cruceros y salen una vez por semana pero estos cruceros hacen siete noches de travesía entre ellos vamos a visitar la capital del estado de Alaska vamos a estar arriba de los glaciares bueno me imagino que esto debe ser una aventura muy interesante que la voy a compartir con todos ustedes Estos circuitos preparados para conocer dos destinos increíbles en un mismo viaje posibilitan hacer toda una travesía por tierra descubriendo los diferentes rincones turísticos de Canadá y luego subirse a este crucero y navegar por las aguas heladas de la maravillosa Alaska El descubrimiento de sitios inimaginables se da kilómetro tras kilómetro el barco navega muy tranquilo por las aguas de los fiordos del norteamericano y nos permite ver toda una geografía mágica cada tanto aparecen distintos glaciares que nos dejan sin palabras Este es un despertar en Alaska estamos recorriendo el pasaje interior nuestro crucero por momentos iba muy cerquita de las montañas y se formaban como paredones ahora tengo una vista maravillosa aquí con picos nevados las nubes se van mezclando con las montañas allí el Glacial Bay y este tránsito y esta paz tan maravillosa que se siente el sol que nos está iluminando bellísimo hermoso para disfrutarlo y allí tenemos majestuoso el tercer glaciar que vamos viendo a través de este intenso camino que vamos haciendo con el crucero la mayoría de la gente está aquí encubierta porque el sol nos ha iluminado y nos ha dado la satisfacción de poder tener esta vista maravillosa el barco va girando va girando muy lentamente para que todos puedan admirar la belleza de este glaciar en esta travesía que combina un recorrido por Canadá y luego un crucero por Alaska nos permite también ir visitando algunos poblados muy pequeños de esta región polar ya vengo divisando algunas casitas y a mi espalda se ve una ciudad esa es la capital del estado de Alaska Juno venimos navegando el mar ya ha comenzado a ponerse de color verdoso y las nubes se van disipando hacia los montes y ya estamos listos para conocer la capital del estado de Alaska Juno vengo muy bien preparada botines campera guantes sombrerito y paraguas de rato sale el sol de rato llueve de rato hay niebla nuevamente el sol pero nada nos impide que lleguemos a conocer este punto lejano del mundo y subiendo una colina tratando de descubrir los rincones de Juno nos encontramos con esta iglesia ortodoxa rusa la iglesia de San Nicolás característica la edificación de madera con ese bulbo allí arriba esta es una esquina muy interesante esta calle es Franklin esta es Front aquí veo algunos edificios de los primeros días del oro aquí en la ciudad que hoy se han convertido en restaurantes cafeterías barcitos pub o alguna tienda en todo este recorrido en todo este recorrido por Alaska está contemplado conocer varios poblados y sitios de aventura que en otros programas los traeré nuevamente a visitar lo más interesante de esta propuesta de hoy fue tratar de mostrarles la variedad de lugares geografías y actividades que tienen estos recorridos por el norte del continente americano como ustedes ya son viajeros frecuentes de nuestro programa sabrán que la dinámica de cada domingo es mostrarles muchos lugares del mundo por eso pasaremos nuevamente del polo norte al sur de nuestro país ya que luego de una breve pausa los invitaré a volar sobre la ciudad de Ushuaia una experiencia que no deben perderse en el corazón de la ciudad de Termas de Río Hondo y totalmente renovado el Hostal del Sol Spatermal te recibe con la excelencia y la calidad de sus servicios para que tengas una estadía inolvidable en un lugar mágico y entrañable Hostal del Sol Spatermal el lugar para descansar y vivir buenos momentos siempre estamos para asesorarte un sueño a punto de cumplirse el tan esperado viaje a Europa aéreo traslados alojamiento en hotelería 3 y 4 estrellas excursiones salida grupal 20 de mayo y para todos los pasajeros del interior del país sin cargo el vuelo de cabotaje ida y vuelta a Buenos Aires llamanos al 0810 222 7780 o visita nuestra web www.turimirt.com.ar si de viajes maravillosos hablamos este sin dudas es uno de ellos Canadá maravilloso y extensión crucero por Alaska alojamiento en hotelería 4 estrellas aéreo traslados excursiones salida 17 de junio reservando hoy obtenés un upgrade de camarote en el crucero llamanos al 0810 222 7780 o visita nuestra web un viaje de película costa oeste de los Estados Unidos 16 días visitando Los Ángeles las playas de Santa Mónica Santa Bárbara y San Diego San Francisco y Las Vegas con el Cañón del Colorado reservando ya tenés una exclusiva maleta de viaje llamanos al 0810 222 7780 o visita nuestra web www.turimirt.com.ar siempre estamos para asesorarte Ushuaia es un destino que se disfruta a pleno en cada época del año que se lo visite los inviernos tienen propuestas para los amantes de los deportes de nieve y a lo largo del resto del año hay cientos de actividades para hacer y disfrutar nuestros amigos de la agencia receptiva Prestigio siempre están presentes en cada una de nuestras visitas para llevarnos a los puntos más lindos no sólo en Ushuaia donde funciona su sede central sino también en cada punto turístico de la Patagonia Austral incluyendo las visitas a las Islas Malvinas ellos nos prepararon un recorrido hermoso por la ciudad en pleno otoño y una sorpresa para que todos ustedes vivan esta ciudad desde una perspectiva diferente pero conozcamos primero algunas de las particularidades de Ushuaia siempre digo que para un buen recorrido turístico lo que hace falta es una buena guía y yo estoy acompañada por Antonella por supuesto una guía que pertenece a la empresa Prestigio que nos está brindando toda esta maravilla de recorrido por Ushuaia y Antonella te quiero preguntar una cosa Ushuaia es una ciudad a la cual viene muchísima gente ¿de qué partes del mundo recibís? muchísima gente sobre todo de Europa Europa Estados Unidos también los argentinos claramente viajan muchísimo en lo que respecta a la temporada alta desde octubre hasta fines de abril bien bien y ¿qué excursiones toman principalmente? normalmente vamos al Parque Nacional visitamos el Tren del Fin del Mundo también hacemos lo que es el Lago Escondido y el Lago Fañano todo lo que es el recorrido por los bosques fueguinos el cruce de la cordillera de los Andes ¡ah! que bueno eso vamos encontrando por supuesto en el camino toda esa belleza las lengas ¿no es cierto? las castoreras ¿cuál? son todas excursiones que ustedes pueden realizar cuando vienen aquí y por supuesto si toman prestigio y Antonella que los acompaña van a hacer una excursión maravillosa Antonella vamos a seguir recorrido ¿a dónde vamos ahora? vamos a ir a conocer el Tren del Fin del Mundo ¡uy! ahí vamos la historia de la región más austral del mundo nace con la creación del presidio un lugar que aún existe y está preparado para que todo el visitante conozca esta parte de la historia de Ushuaia yo estoy ahora por hacer el ingreso al museo marítimo y al presidio del fin del mundo fíjense que este es el pabellón 1 es el pabellón histórico porque esto se conserva tal cual yo voy a entrar a ese pequeño habitáculo que era donde dormían vivían los presos y miren fíjense que esto tan solo mide 2 por 2 y quizá hay alguno de 2 por 3 son varios pabellones y cada uno tenía más o menos 60 70 o 70 y pico de habitáculos podría decir yo porque son tan chiquititos por arriba por supuesto que siguen otras habitaciones para los presos bueno es toda una historia esto recorrerlo y es otra de las cosas interesantes que tiene Ushuaia impresionante no es cierto bueno si uno se pone a pensar recuerda que aquí vinieron los asesinos que eran reincidentes porque la mayoría que están son asesinos hemos visto en una de las de las salitas que hay una réplica de un preso que mató su mujer equivocadamente y bueno y así hay muchos casos pero miren esta es un corredor que nosotros hoy no podemos ir no podemos transitar por él porque está tal cual tal cual aquellos años esta cárcel se cerró en el año 1947 pero primitivamente aquí hubo la primer cárcel que fue en el año 1898 en la isla de los estados luego se trasladó a otro lugar y por último en el año 1902 fue traída aquí al centro de la ciudad de Ushuaia y tenemos toda esa historia que combina también con el recorrido del trencito que aquel trencito que usaban los presos para ir a traer los insumos que les hacía falta tanto para calentarse diariamente como para construir hacer las construcciones así nació podríamos decir la ciudad de Ushuaia la población que fue con el presidio y ahí empezaron a venir las familias de los presos y algunos que decidieron ya quedarse como actividad complementaria a esta parte de la historia fueguina nuestros amigos de la agencia prestigio nos proponen vivir la experiencia de la actividad carcelaria del siglo pasado hoy convertida en la principal actividad turística que el mundo admira esto fue reabierto en el año 1994 pero miren en 1909 era el tren de los presos eran 25 kilómetros en los cuales los presos subían iban haciendo paradas para poder cortar los árboles y hacerse de la leña que necesitaban para la cárcel hoy nosotros vamos a revivir un poco todo eso porque van a ver que en muchos lugares esa tala que se hizo de los árboles aún está allí para que la veamos y para que recordemos un poco lo que fue la historia el reacondicionamiento de este tren del fin del mundo se dio por una iniciativa privada que ha restaurado vías y vagones para que el visitante conozca más de lo que en algún momento hacían los presos esas restauraciones se realizan diariamente en los talleres propios que se pueden visitar y conocer más detalles de la historia luego llega el gran momento la formación se acerca al andén algunos artistas recrean un momento divertido para una foto de recuerdo y el viaje mágico se inicia por los bosques fueguinos bueno bueno voy a vivir algo muy lindo que realmente va a ser un recorrido precioso que dura aproximadamente una hora cuarenta así que gracias adelante en varios idiomas los guías van contando parte de la historia de la construcción de la ciudad por parte de los presos en siglos pasados mostrando los puntos más referenciales de la actividad que aún quedan vestigios el tren ha hecho una parada para que pudiéramos llegar hasta aquí y viéramos la cascada de la Macarena porque estamos en la estación la Macarena como fondo yo tengo un monte es el monte Susana y por supuesto que teníamos que llegar hasta aquí hasta el último punto para estar cerquita de la cascada de la Macarena se imaginan ¿no es cierto? lo cristalina que es el agua y lo fría porque esta es agua de deshielo ya el trencito comienza a poner su sonido para que volvamos a él y sigamos el recorrido el recorrido del ferrocarril austral fueguino une la zona de río pipo con el ingreso al parque nacional tierra del fuego es un viaje mágico que atraviesa montañas praderas y los bosques talados de los tiempos del presidio luego va ingresando a la zona de los bosques de lengas y llega hasta su estación final para iniciar el recorrido por el parque o volver en el mismo tren hasta la ciudad miren yo estoy al ladito del bosque de lengas las podemos ver bueno en esta época están un poco secas pero siempre se disfruta de este lugar ahora vamos a cambiar la máquina aquí bajan los que van a continuar a hacer el parque nacional tierra del fuego nosotros en este caso vamos a hacer otro recorrido pero podemos ver el movimiento que hace la máquina para venir y llevarnos nuevamente la experiencia de recorrer el presidio y sus alas más emblemáticas y luego hacer esta travesía mágica en el ferrocarril más austral del mundo fue más que emocionante pero las emociones siguen ya que nuestros amigos nos prepararon una sorpresa y esto no me lo podía perder por supuesto gracias por supuesto a Eli Ushuaia que desde esta pista nosotros vamos a abordar el helicóptero para llevarte unas imágenes magníficas la experiencia de sobrevolar la ciudad más austral del mundo en medio de la cordillera de los andes es algo inigualable apenas el helicóptero levanta vuelo la ciudad se ve en la falda de las montañas como algo mágico la travesía tendrá varias sensaciones una fina lluvia y poco viento hará sentir esa libertad de estar volando sobre uno de los destinos más emblemáticos del mundo algo indescriptible que solo se puede vivir haciendo estos vuelos en helicóptero en minutos nuestro avesado piloto nos ofrece algo más posar la moderna nave de la empresa Eli Ushuaia sobre una de las colinas de la cordillera el helicóptero pudo aterrizar para que nosotros tuviéramos esta vista maravillosa y poder llevárselas a todos ustedes esto es imperdible para contarte canto quiero que sepas cuanto me haces bien me haces bien me haces bien ojalá ustedes estén sintiendo la misma emoción que se vive en este vuelo mágico por los cielos de Ushuaia bueno y ya regresé regresé pero miren la experiencia por supuesto maravillosa me he sentido como un ave allí sobrevolando toda esta hermosura que es Ushuaia nuestra querida Patagonia Argentina la ciudad más austral la capital de la provincia de Tierra del Fuego sin dudas hemos podido disfrutar de esta maravillosa ciudad como cualquier otro destino internacional de excelencia siempre hay algo nuevo para vivir en Ushuaia en cada época del año lamentablemente debemos dejar por hoy esta tierra fueguina y ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur donde están nuestras queridas Islas Malvinas luego de una breve pausa el programa nos llevará al límite de Europa con Asia para conocer parte de la mitología griega en la región de Troya Turquía Siempre estamos para asesorarte un sueño a punto de cumplirse el tan esperado viaje a Europa aéreo traslados alojamiento en hotelería 3 y 4 estrellas excursiones salida grupal 20 de mayo y para todos los pasajeros del interior del país sin cargo el vuelo de cabotaje ida y vuelta a Buenos Aires llamanos al 0800 10 222 7780 o visita nuestra web www.turimirt.com.ar si de viajes maravillosos hablamos este sin dudas es uno de ellos Canadá maravilloso y extensión crucero por Alaska alojamiento en hotelería 4 estrellas aéreo traslados excursiones salida 17 de junio reservando hoy obtenés un upgrade de camarote en el crucero conocer y disfrutar dos placeres que mereces darte viajamos a Croacia Bosnia Eslovenia y crucero a Islas Dálmatas pasaje aéreo traslados hotelería 4 estrellas media pensión en todo el recorrido excursiones próximas salidas 20 de junio y 22 de agosto para los pasajeros del interior del país sin cargo vuelo de cabotaje ida y vuelta a Buenos Aires reserva ahora en nuestra web www.turimirt.com.ar y llévate sin cargo un kit especial de viaje llamanos al 0810 222 7780 o visita nuestra web www.turimirt.com.ar Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos disfruta la calidez de nuestra gente de nuestras costumbres y atractivos adrenalina pasión historia baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida Estamos navegando por las azules y transparentes aguas de la región de la Polinesia francesa un lugar en medio del continente de Oceanía conformado por 118 islas paradisíacas que convierten a este lugar en algo mágico y único en todo el mundo El destino tiene cientos de propuestas de turismo de alto nivel de relax aventura y diversión es todo un paraíso terrenal indescriptible en medio de ultramar del océano pacífico sur Las culturas originarias son parte de las vivencias turísticas exóticas que ofrece la Polinesia al igual que sus tradicionales bailes y encantadoras formas de vincular todo con el entorno natural sus templadas y cristalinas aguas es lo más preciado del destino sus principales islas turísticas son conocidas por las curiosas lagunas bordeadas de corales hoteles bungaló sobre el mar y las características playas de arenas blancas y negras además de sus boscosas montañas e imponentes cascadas En este 2023 y por primera vez en Argentina tenemos la oportunidad de hacer una salida grupal a la Polinesia francesa desde Buenos Aires acompañados con guías de habla hispana esto hará que el viaje se disfrute a pleno permitiéndonos conocer íntegramente en nuestro idioma un destino único exótico y más que recomendable siempre recordá que si vivís en cualquiera de nuestras provincias podés conectarte con nosotros hacer tus consultas y trámites online y tener la bonificación del traslado aéreo hasta Buenos Aires sin cargo de esta manera no tenés un gasto extra disfrutando de los mismos beneficios ¿te gustó la idea? la Polinesia francesa será tu próximo destino y nosotros te acompañamos en el sueño un viaje para atesorar momentos mágicos Italia y Grecia con estadía en las islas aéreo traslados alojamiento en hotelería tres y cuatro estrellas excursiones salida grupal 21 de mayo quedan pocos lugares reservando ahora por nuestro WhatsApp te regalamos dos cenas especiales en la Costa Malfitana y para los pasajeros del interior del país sin cargo el vuelo de cabotaje ida y vuelta a Buenos Aires llamanos al 0810-222-7780 o visita nuestra web www.turimirt.com.ar un viaje a las ciudades más maravillosas de Europa aéreo traslados alojamiento en hotelería tres y cuatro estrellas excursiones salida grupal 20 de mayo reserva ahora llévate 11 comidas gratis y toda la calidad y el servicio que ya conoces de nosotros turimirt internacional llamanos al 0810-222-7780 o visita nuestra web si lo exótico te atrae estos son tus destinos Turquía y Dubái aéreo traslados alojamiento en hotelería cuatro estrellas excursiones salida 10 de mayo si estás solo o sola podés reservar en habitación doble a compartir contactate con nosotros reservando hoy te regalamos una excursión a Abu Dhabi sin cargo llamanos al 0810-222-7780 o visita nuestra web contactate con nosotros ya y entérate más sobre este viaje único vamos a vivir una experiencia mágica en el verdadero paraíso la Polinesia Francesa disfrutando tres de sus principales islas Tahití, Morea y Bora Bora salida agosto últimos lugares llamanos al 0810-222-7780 o visita nuestra web www.turimirt.com.ar siempre estamos para asesorarte estamos cruzando el estrecho de Dardanelos en Turquía es un antiguo cruce entre el marejeo y el mar de mármara y otro paso que une la Turquía europea con la asiática y este transitar que hemos tenido en este ferry bus nos ha permitido tener una vista de muchas colinas y una edificación que en este caso es similar al lado europeo del lado asiático nuestro camino atraviesa este archipiélago conociendo uno de los puntos que homenajean a los soldados turcos caídos en la Segunda Guerra Mundial nuestro destino es la localidad turística de Canacale en el Golfo Interior del Mar de Mármara Canacale se ha desarrollado como sitio turístico a la vera del mar es un punto que tiene sitios históricos y una gran movida cultural y de entretenimiento aquí se puede disfrutar de la tradicional cocina mediterránea turca y también hacer tranquilas caminatas disfrutando de una arquitectura de los tiempos otomanos que aún queda intacta uno de los puntos referenciales del centro de la ciudad de Canacale es este gran caballo de Troya que fuera utilizado en el legendario film de Hollywood protagonizado por Brad Pitt y que luego se emplazara aquí sobre la costa este caballo de Troya que fuera inspiración de Homero en tiempos de la mitología griega es el emblema de uno de los puntos históricos más referenciales de esta zona de Turquía ya que aquí en Canacale y a tan solo unos minutos de este centro turístico se emplazan las ruinas arqueológicas de las nueve ciudades que conformaron Troya a lo largo de casi 4.000 años y estamos ahora justamente en el parque arqueológico de Troya vamos a ver, seguramente vamos a encontrar restos vamos a dar inicio a una recorrida por el lugar muchos se han quedado con la historia narrada en la mitología de antaño como algo inexistente pero la ciencia arqueológica fue descubriendo sitios que pasaron de ser mitológicos a algo concreto que existió hace miles de años y les dan forma a algunas de esas historias uno de esos hallazgos es estas ruinas de Troya un sitio que tuvo nueve ciudades en 3.000 años construidas una sobre otra y hoy podemos caminar e interpretar cada uno de los hallazgos Troya fue una ciudad de nueve niveles o sea que a partir del año 3.000 antes de Cristo estuvo habitado no se sabe por quiénes se estuvo habitada los primeros fueron la población autóctona de Anatolia todavía no se extendía la escritura tal y no sabemos cuál fue la población autóctona de Anatolia hasta la llegada de los griegos decimos fue la población autóctona de Troya de esta zona bien pero esas ciudades no fueron tan pobladas como imaginamos nosotros porque el concepto de una ciudad en el año 3.000 antes de Cristo si vivía 2.000 personas fue un metrópolis grandísima claro mirando así alrededor y haciendo esta recorrida por el lugar uno no puede imaginarse que según se dice esta fue la ciudad más antigua 3.000 años antes de Cristo pero en verdad que los troyanos vivieron aquí 1.200 años antes de Cristo los guías nos cuentan diferentes historias historias que detrás de Troya hay una historia de amor que la historia de Troya fue conocida por Homero ese escritor griego lo cierto es que nosotros hoy estamos recorriendo este lugar y nos encontramos a unos 25 kilómetros de Chanacale ¿por qué fue tan importante este lugar? ¿por qué los griegos quisieron invadir acá y ganaron la guerra? justamente fue por la posición estratégica que tiene este lugar que se encuentra prácticamente muy cerca de los dos mares y en un lugar estratégicamente que podía llegar a ser muy comercial las guerras indudablemente no son por amor sino generalmente son por dinero hoy vemos que esta ciudad estuvo ubicada en un lugar de privilegio por lo climático y los vientos pero hace miles de años el mar de Mármara llegaba hasta las costas de esta ciudad por lo que la convertía en un verdadero faro estratégico para el comercio entre Grecia y Oriente Las ruinas de Troya es un complejo que nos muestra el descubrimiento arqueológico de diferentes tiempos hay sectores especiales de cada una de las nueve ciudades existentes a lo largo de los años y que fueran destruyéndose por invasiones incendios o terremotos a medida que vamos transitando por todas estas escaleras de madera que nos van mostrando los diferentes lugares vamos viendo algunos cartelitos y acá yo me encuentro con un uno ese uno significa que yo estoy parada justamente aquí en los restos de lo que fue la primer ciudad esta construcción la comenzaban con una base de piedra y hacían sus primeras murallas las murallas que hacían eran no solo para protegerse de una invasión sino de la fauna porque aquí había tigres leones víboras bueno pero además una cosa muy curiosa que me pareció es que luego viene una construcción y la última parte la han construido los arqueólogos para que tuviéramos una visión de que los habitantes entraban pero no tenían puerta ellos subían con escaleras y cruzaban hacia el otro lado por otra escalera o sea que tienen unas ventanitas muy chiquititas porque buscaban protegerse totalmente Troya era tan estratégica y deseada que fue construida una y otra vez sobre el mismo lugar por aquí pasaron diferentes civilizaciones incluso el poderío persa fue reinante durante algún tiempo por supuesto que los troyanos resistieron en todas las oportunidades y de allí nace la mitología de la larga lucha con los griegos y el famoso caballo de Troya que Homero en su odisea relata bueno llegamos llegamos hasta este lugar que vendría a ser la sexta ciudad porque este era el santuario un santuario que tenía diferentes sectores para diferentes dioses y se divisan allí dos pozos diferentes en realidad estos pozos no fueron para sacar agua sino que son pozos ciegos porque que sucedía que aquellos que querían saber de su profecía y venían a ver a los dioses tenían que venir acompañados por dos animales y para decirles esa profecía tenía que existir ese sacrificio por lo tanto en estos pozos lo que corría era sangre este lugar es muy significativo porque si bien hoy podemos ver tan solo una base de piedras y una especie de muralla justamente esa muralla fíjense que yo aquí en este cartel tengo una una foto de lo que fue el palacio de Troya y comenzaba con esa muralla y luego la construcción del palacio donde vivía París Helena en una ciudad tan importante que era lo que no podía faltar no podían faltar los teatros y yo a mi espalda tengo justamente lo que fue el Odeón pero como esto era utilizado por las clases altas esto tenía un techo un techo que podemos ver en el suelo pedazos de columnas estaba sostenido por columnas y el techo era de madera como se trata de una parte de la historia universal muy popular y conocida por todo el mundo estas ruinas arqueológicas han contemplado también como final del recorrido colocar un modelo del famoso caballo de Troya elemento que no tiene una certeza absoluta sobre su existencia pero si alimenta la fantasía turística de haber estado en uno de los puntos más referenciales de la historia universal bueno hemos hecho un recorrido para conocer parte de toda esta historia y detrás mío tengo algo tan interesante y tan importante que hemos visto tantas películas con respecto a esto y a la mitología que se habla justamente del caballo de Troya aquí lo tenemos nos vamos de Troya y de la región de Chanakale en Turquía reflexionando una vez más sobre todas las joyas históricas y culturales que este destino turístico tiene para ofrecerle al mundo y por supuesto que te habrá encantado todo lo que te mostré pero además me imagino que disfrutaste de esta hermosa ciudad la más austral que la tiene Argentina por supuesto recordá que nuestro programa te lleva a recorrer los diferentes puntos de cualquier parte todo lo que te gusta bueno nos vemos en algún otro lugar del mundo solo espero que este domingo tan especial para los argentinos haya sido también un momento distendido para viajar desde cada hogar por el mundo por supuesto que a todos los vuelvo a invitar a un nuevo viaje para dentro de 7 días donde juntos disfrutaremos de lo mejor del turismo nacional e internacional los espero chau 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 ¡Suscríbete!